Buenos días chicos, vamos a ver hoy nuestra clase de comunicación prefijo geo, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ver primero qué es un prefijo, ¿no? Un prefijo, un prefijo, prefijo es la palabra que se antepone, ¿no? Por ejemplo, si yo digo prefijo geo, significa geo es tierra, ¿no? Y se utiliza para formar palabras que se relacionan con esta, ¿no? Es una palabra que se antepone, que va antes de la palabra, ¿no? Miren, por ejemplo, a ver, acá le ponemos geografía. A ver, léame Eduardo este diálogo, léame Eduardo. Léame, niña, el día de hoy vamos a estudiar la geografía del planeta Tierra. ¿Y qué le responde? ¿Qué le responde la niña? Profesora, profesora, el cambio climático ha surgido, salió en la geografía de nuestro planeta. Muy bien, gracias Eduardo, muy bien, muy bien, Eduardo está leyendo muy bien. Niñas, la profesora le está diciendo que van a estudiar geografía, ¿no? O sea, a ver, ¿qué será geografía del planeta Tierra? ¿Qué será geografía, no? Y la profesora le dice, profesora, no, la niña, perdón, le dice, profesora, el cambio climático ha producido cambios en la geografía de nuestro planeta, ¿no? ¿Qué será geografía? Geografía es una ciencia que trata de describir la Tierra, ¿no? Que trata de la descripción, de describir el planeta Tierra, ¿no? Está relacionado con la Tierra, ¿no? Estudia, entonces, hay otra pregunta acá, mira, me dicen, ¿qué estudia la geografía? Entonces, en lo que yo ya les he dicho, ¿qué estudiará la geografía? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué estudia la geografía? A ver. La Tierra. La Tierra, ¿no? Estudia la Tierra. Estudia el aspecto físico de la Tierra, cómo se ve, ¿no? Por ejemplo, las formaciones rocosas, los ríos, las colinas, todo eso estudia la geografía. A ver, nos dicen, ¿crees que la geografía de nuestro planeta está siendo afectada por el cambio climático? ¿Qué dicen? Afecta el cambio climático. Sí, ¿cierto? Sí afecta, ¿no? Vemos que cada, por ejemplo, los ríos, ¿no? Los ríos están disminuyendo sus caudales y cada vez hay menos nieve, hay menos nieve en las cordilleras a causa del calentamiento global, ¿no? Ahora, por ejemplo, la cordillera de los Andes, ya no hay mucha nieve, se está derritiendo y eso causa, ¿no? Porque es causa del calentamiento global. ¿Y a qué se deberá el calentamiento global? Ah, cuando tiramos mucha basura, cuando no cuidamos nuestro planeta Tierra, ¿no? Utilizamos los aerosoles, tiramos la basura a los ríos, todo eso enferma a nuestro planeta Tierra y produce, y se produce, y se produce el calentamiento global. ¿Qué más logra nuestro planetita, no? Se enferma y también con eso trae consecuencias para nosotros, porque también nosotros nos podemos enfermar, ¿no? Y se acorta nuestra vida, ¿no? Antes vivíamos más años, ahora el promedio de vida está entre los 60 años, ¿no? Eso es preocupante. Muy bien. Entonces, el prefijo geo, ya sabemos qué significaba geo, ya me dijo Jacob. Quiero escuchar otra opinión. ¿Qué significa geo? A ver. Tierra. Tierra. Muy bien. Geo, tierra. Acuérdense, chicos, ¿ya? Acuérdense. Geo, tierra. Geo significa tierra. ¿Y qué otra? Por ejemplo, no, acá también me están diciendo, ¿qué otra palabra conoces con el prefijo geo, no? Puede ser geología, geofísico, ¿no? Hay diversos termos. Geo. 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 Geo, científico. Geo, científico, también, muy bien, ¿no? Ahora me están diciendo, entonces, que ya quedó claro el prefijo geo. A ver, quiero escuchar otra opinión. Otra opinión. Quiero escuchar de lo que significa geo. A ver, por ahí ya. ¿Qué significa geo, chicos? A ver, quiero que digan todos qué significa geo. A ver, Simena. Simena. ¿Qué es tierra? Tierra. A ver, Sabriel. Tierra, tierra. ¿Sabriel, qué significa el prefijo geo? Tierra. Tierra. ¿Qué significa geo? Jorge, ¿qué significa el prefijo geo? Tierra. Tierra. ¿Qué significa geo? ¿Qué significa geo? Tierra. Tierra. Tierra, nada más. Geo es tierra. Geo, tierra. Ya dijito. Geo, tierra. ¿Ya? Acá, a ver, quiero geología. Primero vamos a leer, acá tengo dos, dos conceptos, ¿ya? De lo que es geología y lo que es geometría. Miren, acá hay dos. Me va a leer el primero. Me va a leer Chantal. Vamos, Chantal. Ya vamos, hijita. ¿Dónde está? Sí, ayer fue su cumpleaños. Yo le invité a tu mamá, le dije que vaya, pero tu mamá no te quiso llevar. En mi casa fue. ¿Por qué no fueron? Sí, ayer fue su cumpleaños. Ayer fue su cumpleaños. O en el espacio, ¿no? En el espacio. Muy bien. ¿Cuál sería entonces el concepto? Sobre todo va a estar de geometría, de la rama de la... ¿La primera? ¿Estás segura? Es una rama de la matemática. La segunda, mi amor, geometría. La geometría es una rama de la matemática, ¿ya? Que ocupa el estudio de las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio. Entonces, geología es una ciencia que estudia el origen y la... El origen, la formación y la evolución del planeta Tierra. ¿Ya? Vamos a unir aquí. Vamos uniendo. Disculpa, porque no pude ir. Es que mi mamá no se contó. El otro año, Dorías, mi papá, tener otro cumpleaños. No fuimos porque... Porque no sabíamos dónde ibas a hacer cumpleaños. Forma el nombre de algunas profesiones a partir de las siguientes palabras, ¿no? Y luego escribe la palabra según el significado que corresponda, ¿no? Por ejemplo, acá me dan, miren, geofísica, geofísica, ¿no? A ver, geobotánica y geografía, ¿no? Vamos a formarlos, a ver. Dice, persona especialista en geofísica. ¿Quién será? Acá su nombre mismo me dice, ¿no? Geofísica. El geofísico, ¿no? Geofísico. Así es, Rianita, ¿no? Aquí lo mismo. Acá me está diciendo, persona que estudia geofísica. Entonces, será el geofísico, ¿cierto? Geo. Feo, no. Geo, geo, ¿ya? El geofísico. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Una imagen ajuste? Tengo el color. ¿Y la imagen ajuste? Geofísico. Feo, te único. Geofísico. Ahora dice, persona que se dedica a la geografía. A ver, ¿cómo se llamará? Geógrafo, ¿cierto? Geo, primero pongo geo. Geógrafo, muy bien, geógrafo, persona que estudia la relación de la vida vegetal con el medio terrestre. ¿Quién será? Geobotánico, muy bien. Muy bien. Hola. 93. Es razonamiento verbal, ¿ya? Geobotánico. No es razonamiento verbal, ¿ya? No es razonamiento verbal. No es razonamiento verbal. Y ya lo voy a hacer. Seguimos, lee el significado de la siguiente profesión y dibuja. A ver, el geólogo o la geóloga estudia cómo está formada la tierra, ¿no? Su origen y sus cambios a través del tiempo. Analizan el suelo, las rocas, los fósiles, etcétera, ¿ya? A ver, entonces, como ya sabemos, el significado, vamos a dibujar a un geólogo, ¿ya? Geólogo, vamos a buscarlo, entonces. Vamos a buscar al geólogo. Primero vamos a dibujar a un señor, ¿no? Un señor. ¿Qué estudia el geólogo? A ver, después de lo que hemos leído. ¿Qué más? ¿Qué más estudiará? ¿Qué más estudiará? El origen, cambios del tiempo. ¿Qué más analiza? El suelo, las rocas fósiles, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar a un... Entonces, vamos a dibujar a un señor. Estudiando una roca, ¿ya? Porque dice que estudia el suelo, las rocas. Ya, vamos a dibujarle aquí una roca. Está contento que ha encontrado su roca, ¿no? Ellos usan un casco. Un casco amarillo, usa. Parece cocinero. Está contento que ha encontrado. Y la está mostrando, ¿no? A ver, a ver. Comparte, a ver. No, 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 no. Ya, comparte, pues, para mí me gusta. ¿Para qué? ¿A quién estamos dibujando? Al... Al señor. ¿A quién? ¿A quién? ¿Pero cómo se llama este señor? Escúchame, Javier. Al geólogo. Muy bien, al geólogo. Vamos a dibujarle un martillito, ¿ya? Ellos andan con un martillito para ir escarbando. Hay imágenes. A justos. A ver. ¿Qué es el color? Ahí dice, la saturación de color. Van escarbando los suelos para encontrar los restos fósiles, ¿ya? Las rocas. Ahí está. Mueve a la derecha, a la izquierda, mira. Baja a la izquierda. Ahí, ya controla. Ahí va con su chaleco también, ¿no? Muy bien, entonces aquí terminamos de dibujar y aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Ahí va con su chaleco. Ahí va con su chaleco. Ahí va con su chaleco. Ahí va con su chaleco.